Vale. A ver, me voy a llevar el de hechicero de super. Mejor, ¿no? El daga del hechicero. Yo por cierto, yo si la daga del hechicero cunde mucho, porque spameas si todo el rato vas pillando orito. Eso si, recuerdalas. Siempre los bushes pegados a las esquinitas para que los enemigos cuando entren se lo coman. Y nada, pues es eso. Que yo de hecho por un juego que era de Smash Bros o algo así, es cuando averigüe que Zelda es la princesa y Link es el tipo ese verde. Que para mí Link es un típico duende de navidad que te regala bombas en vez de regalos. Y bombas. ¿Me subo de primeras en la E o...? No sé. Es que no investigué nada. Lo primero es la E. Lo primero es la E, luego maximizas la E y... O sea, después de la E te subes la W, después la Q. Vale. Porque voy su, por si no sería la Q de primera ¿no? En top creo que se juega con la Q. Sí, eso es para farmear. La Q es para farmear. Pero como a ti no te influye mucho lo de farmear y la Q es lo que hace que desplace los enemigos hacia un sitio o hacia otro. Es como la E de Thresh, pero un poquito más involuntario porque no lo puedes elegir. Buah, como mola. ¿Ves? Tiene visión. Acaba de aparecer el Rise por ahí. ¿Te lo llevaste con un orito? Ya me dio orito. Yo tengo 20 de orito. Perfecto. Vale, listo. Yo ya se lo puse bastante. Vale, le estamos ayudando abajo, así que en principio el jungler va a empezar de... de blue Arell's Tu, tu, tu. ¡Suscríbete! A mí me cunde nivel 2, más o menos, por ahí. Yo puedo enganchar un poco. Gasta muchísimo mana, ¿no? Sí. Hasta que tenga la lágrima es un spilfarre. Voy a darlo aquí más o menos. Coyó el jungler también, ¿eh? Vamos ahí. Va, 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 va. Bien, morí todas las tres. Vale. Dale, dale, dale. Buena. Bueno, está bien, está bien. Vale, te aguantas que ir a wave, ¿eh? No te preocupes. Vale. A ver. Esperad por orito, orito. Bueno, se va a pushear la wave, ¿eh? También te digo. Sí. Así que no pasa. Me voy a vaquear, entonces. Ah, y el miss. Oh, lo hicimos de puta madre, chaval. Una doble ahí, ¿eh? Vale. Y adiós. Qué pena. Hmm. Vale, me voy a ir a guardar aquí el Drake. ¿Estoy muerto? Sí. Vale. 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 Vienes a por esta Voy Vale Hostia, pero que esta pasando chaval No se, hicieron una jugada rara Pensando, va, estará En el jungla solo, no tienen Botlink, menos mal que este pavo Con el básico recarga vida Ahora se le siguen de tal No tengo ni por qué andar metiéndome en nada Ahora sí, métete contra Lucian Ahora se va para atrás Es un poco pussy Vale Ya esta aquí la Nami OLE, vamos Grandisimo Belcario Me da igual morir ahí, esta perfecto Vale, vale Vale Eh No conozco más estas Y Me llevo esto Vale, quiero ir a poner un poco de visión profunda Cuidado también Cuidado que te viene Lucian también Oh, buenísima Te llega el Nocturre ¿Estoy intentando llegar? Ya, no, no, no No llegas, no hay igual No me tenía mana Ni la E Así que a la aquí Lo mejor es que la Velvet debería de tener en cuenta donde se acaba de colocar el Nocturre Vale, tengo otro Pink Wars ahí Vale, te aguanto un poquito aquí esto Cuando quieras puedo lanzarte Bien, voy a llegar ahora al 6, sin nada Vale Vale Bueno, he sido el level 6 Ellos también Voy a apoyar un poco Porque así le damos la oportunidad también a nuestra jungla de hacerse al de ahí Sí, sí Vamos a seguir Voy a dar aquí Voy a poner un guard Aquí Vale, bien No quería que estos salían de línea Vale Dejamos que ahora Puxian Vamos a aquí la jungla Vale, pues nada Se pira Toma Pimpo yo al lado Sí Ahí está Buah, sí, no he ido ya a tenerlo Cagado Objeto de Super Jack Buah, regao, señores Grandísima Estoy atento, eh Vale, perfecto La quita y nos vamos Vale Seguramente me lo quiten Pero me da igual Da igual, sí ¿Sabes qué canción estoy escuchando ahora mismo? ¿Alguna de Hanabontal? No El Dragon Ball Rap No puedo, ¿sabes? Sí De más De hecho es que, no sé De esa canción, tío Me recuerda tanto a Cuando era tan niño Ya, chaval Ya la acabas de poner Porque, joder Hace mucho que no lo he escuchado Son plástico Vale, quiero ver como un marcador 12-8 ¿Quién nos vamos a jugar? Nosotros Y la Velvet Parece que va decente Vale, me van a quitar ahora aquí Pero no pasa nada Vale, acaban de guardar aquí Lo viste, ¿no? En 10 segundos tengo ulti Si quieres Hacer algo en concreto Huir Porque nos viene un nocturne por detrás Sí Con la frugla Vale, estoy atento Vamos para atrás Ah, no Queda Miss Es que tiraron Miss, ¿no? Me imaginaba Tenía Geraldo No sé qué sé Oye, sobrevive Ah, no Está bien Hola 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 Pichifroscas Vale, están en Drake Puse aquí Y podemos ir E, 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 e Oli Bueno, bien, ¿tú qué tal? Puedo echar una meadita, me había quedado divino. Pero está ahí muy guay, estoy de vacaciones y me lo estoy pasando. Piruleta. Piruletation. Tengo la polla quemada de tanta paja. Pues ya, yo creo que quiero hacer diveo. ¿Estás en stream pool? Sí. Entonces me cae la boca. ¿Me haces directo? Se va uno de vida. ¿Y la Belves? Ah, también he roto el Rise. Me tiraron ahí doble ulti. Qué pena, chaval. Gracias, Saúl. Bueno, ¿y qué tal vosotros? Yo probando un Maokai Support. Sí. Vale. Eso sí, la Nami me dio free kill, tío. Bueno, volvió hacia la torre y yo le pude dar la E. Perfecto. Bueno, no sé ahora qué hace la Vex, la verdad. La Vex es como a una persona. Podría cargárselo, ¿eh? Podría cargárselo. Ya, es que no sé. A ver, hace cosas muy raras, ¿no? A ver. Claritas, sí. DP del... Bueno, pues voy a ir moviendo para aquí, eh. Eso del rabo. El Rise Miss. Voy a ir a mi intervisión. Vale, me voy para atrás. Están haciendo solo, eh. Claro, se lo están haciendo. Pero la otra... Hostia, me metí sin querer. Ah, la acabo de liar. Un poquito. Jajaja. ¡Cúrate, Mokai! ¡Cúrate! ¡Ay, Dios! Me voy a la verga. La jungla espera última para entrar. Guau, ya está. Ya está. La hice a la verga, tío. Qué mal lo hice ahí, chaval. ¡Buf! No, lo hizo muy mal nuestra jungla. O sea, no... No tuvo sentido que hubiera esperado el último... Es que no sé. Pensé que se iban a meter, la verdad. Pero bueno. Yo también. Da igual, ¿no? Tenemos kills y ya está. Es que... Su puta madre. Menos mal que si me muere yo da un poco igual. Porque si Super, tío. Pero... No te creas, eh. La... La importancia de un Super es igual que el resto. Nada, pero me refiero. Al final un Super no va a tener ese impacto tan bestio como un top o algo así. No te van a ganar línea después por ello. En principio. Voy a ir a Miss porque esta pava... Acaba de ser un pack de mierda. Después voy para bots. El single se está haciendo proxy. Llego haciéndolo casi toda la partida, tío. No me entiendo. 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 Otra vez que no haya Вард por aqui. Vale, no no me entiendo. Vale, yo no. Un Pink West. Vale. Vente para aquí si puedes. Vale. Lo bueno es que tengo ulti. Pasas que antes me pegué sin ulti y eso me falló. Vale, cuando se aproximen lanzas ulti y W. doble, ya. Vale, ahí la pillaste bien, vamos. Buena pillada, muy buena pillada. Vale, ahora me curo con el gordito, que le doy un básico. Y ya, todo tuyo. Vale, están todos fuera de aquí, vamos a diviar a Lucian. Vale. Me ha dicho para atrás ahora, dame un segundo. Ahora me meto. Buena. Ah, bien, lo tanqueé yo. Estaba dudando si lo habías tanqueado tú o no. Está bien, está bien. Cuidado que viene el Nocturl, estoy posucionado ahora mismo. A mí no me sé, me lanzó. Ah, sí, lanzó al miss. Vale, dame un segundo. Vamos a dar una vuelta entera porque sí, vale. Genial. Hostia. Cuidado. Vale, viene el swing por detrás. Le acabo de meter el stun oar. Ay, el swing como llegó tepeando. Vale. Vale. Vamos ahora, miss, porque tiramos torre. Sí, no. Si seguimos puleando el bot, puede nuestro jungla. Si algún día espabila hacerse heraldo. No, no va a hacerlo. Y si hace heraldo, pues tienen top gratis. Entonces, deberíamos seguir puleando el bot y que espabile. Nada, deja. Esto no va a hacer nada. Como podéis ver, nos tiraron una torre, tiramos nosotros dos y ellos llevan ventaja. Solamente por el hecho de que no están espabilando nada más. Tío, la jungla es un poquito ropilla. A ver, la Vex se puede lanzar ya con el rango ese. Debería de lanzarse ya. La Vex, tira ulti. Tira ulti, hijo de puta. Ay, tío, sí, fallo. Nada, nada. Son malos, son malos. Vamos a fliparlo un poco, la verdad. Confirmadísimo que son tremendamente mancos. Bueno, tú le sigue sacando un nivel a la de carry. Así que no hay fallo. Va, durará poco, porque nuestro equipo es mucho peor que el suyo. Y ahora vendrán al bot, o seguirán puleando sus líneas. Vale. Pueden tirar el mid tranquilamente porque la Vex no sale. Dame un segundo que voy a empezar por aquí a limpiar visión. Estarán a mi por aquí, eh. Vale, tienen aquí el pingüer, que lo quiero quitar. Vale, yo no sé qué quieran hacer, pero lo van a liar seguro. Vale, yo no sé qué quieran hacer, pero lo van a liar seguro. vale, yo no sé qué quieran hacer, pero lo van a liar seguro. Vale. 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 Vale, vale. ¡Mátalo, hijo de puta, por favor! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡La lian pardísima, tío! ¡La lian pardísima! ¡Buah, es que no sé qué ha hecho la Vex en esta partida, eh! ¡Hostias! ¡Me parto! A ver, ¿quién es...? Me voy a hacer corta curas, va a ser lo mejor, yo creo. Vamos a vender esto. Ya arreglaré. Buf. Nah. Buf. 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 Uh, tengo paracofre, vámonos, deseadme suerte chicas, ánimo señor pichitili, que mierda de suerte me habéis dado, voy a cantar por el tercer bus, que quiere ver, un pintor, soy un hijo de puta, voy a ver las skins que hay doctor. Buah, pero como van tío, se me había olvidado como era una partida normal en aloe tío, una mezcla, no ya, ahora me acuerdo porque no suelo jugar mucho, normales, vale, es que no les paro de hacer pilladas tío, vale, a ver si puedo ir aquí. Buah, yo para que me quedo aquí. Eres el puto a nadie. Buah, me matan tío. Ah, mala idea tío, ir con ellos, es la verdad, no se para que fui. No se viene el puto. No se viene el puto. Ah, eso va a ser bueno. A ver ni vamos. Vale, vas a ir a bot, ¿verdad? Claro. Vale, pues voy contigo entonces. Vale. Vale, voy a ir a Nintendo Vision. Vale. Ah, por ahí. Hostia, ¿dónde estás? Va bien. Por eso no quería seguir Poshan. Vale. Pero avísenme, me lo he fallado. Yo sabía que nos estaban campeando, pero no sabía dónde. Bueno, yo creo que va haciendo ya GG. O sea, nuestro equipo está malo y el único que puedo arreglar soy yo. Y paso de ir con ellos porque no saben jugar. Entonces, al Lucky. Madre mía, me voy a la mierda. Yo por mí sí, eh. Total, la partida está muy acabada. Yo estoy vivo, ¿y tú? Vale. Ostras, vamos bien. Vamos bien. Vamos. 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 Vamos.